Hermosas playas, deliciosa gastronomía, animada vida nocturna y festividades llenas de energía hacen de España uno de los destinos más destacados en Europa. Debido a que España abarca varias regiones autónomas e islas, el país presume de una de las culturas y paisajes más diversos del continente. A continuación, te presentamos los principales lugares para visitar en España. Número 10. Barcelona. Situada en el noroeste de España, Barcelona se destaca como uno de los destinos turísticos más importantes del país. Esto se debe a que ofrece todo lo que los viajeros buscan en una ciudad europea. Desde arquitectura histórica hasta compras animadas y una vida nocturna bulliciosa, Barcelona lo tiene todo. Lo que realmente distingue a Barcelona son las maravillas arquitectónicas del famoso arquitecto español Antony Gaudí, que incluyen la Casa Batió y la icónica Iglesia Sagrada Familia. Ambas estructuras extraordinarias presentan combinaciones de diseños fascinantes, formas y colores cautivadores. Algunas actividades muy populares en Barcelona abarcan pasear por la Rambla, una avenida peatonal rodeada de árboles, y disfrutar del sol en Barceloneta, una de las playas más concurridas y queridas de la ciudad. Número 9. Granada. Ubicada en la falda de las montañas de Sierra Nevada, al sur de España. Granada brinda una combinación perfecta de culturas tradicionales, una vida nocturna animada y atracciones espectaculares. Destacando entre ellas se encuentra la mundialmente reconocida Alhambra, cima del arte moresco que captura la historia andaluza. Este complejo medieval que se alza sobre Granada constituye uno de los grandes enclaves arquitectónicos de Europa. Muchos visitantes acuden a Granada específicamente para contemplar la Alhambra, última fortaleza islámica en Europa. Este conjunto brinda a los visitantes una arquitectura ornamental espléndida, jardines espectaculares y exuberantes, además de vistas impresionantes de la ciudad que se despliega a sus pies. Número 8. Madrid. La ciudad de Madrid, capital de España y la más grande, es famosa por su animada vida nocturna. En esta ciudad convergen una diversidad de grupos étnicos, lo que la convierte en una de las ciudades cosmopolitas más diversas y coloridas de Europa. En el corazón de la ciudad se encuentran la mayoría de las atracciones turísticas más populares de Madrid, como el Palacio Real, la residencia de los monarcas de España. El epicentro de Madrid y de toda España es la Puerta del Sol, una amplia plaza que acoge festivales, eventos importantes y artistas callejeros, y también sirve como punto central de la red de transporte público. Otra plaza destacada es la Plaza Mayor, conocida por albergar el bullicioso mercado de San Miguel. Número 7. Sevilla. Las atracciones turísticas excepcionales, los festivales animados y la vida nocturna bulliciosa, convierten a Sevilla en uno de los destinos más destacados para visitar en España. Como la capital de Andalucía, Sevilla también desempeña un papel crucial en lo financiero y cultural de la región. La ciudad alberga numerosos hitos históricos hermosos e importantes, siendo la Catedral de Sevilla el más sobresaliente, ya que se cree que alberga la tumba de Cristóbal Colón. Otro edificio significativo es el Real Alcázar, un opulento palacio morisco con jardines exquisitos. Número 6. Valencia. Siendo una de las urbes más extensas e influyentes de España, Valencia se encuentra en la parte este del país, en la región de Valencia. Después de redirigir el río Turia, la ciudad erigió su monumento más imponente, un colosal complejo cultural y de entretenimiento conocido como la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En este conjunto arquitectónico se hallan diversos edificios, como un museo de ciencias, un planetario y un acuario, cada uno de los cuales constituye en sí mismo una maravilla artística. Cada marzo, Valencia celebra el Festival de las Fallas, en el cual cada vecindario presenta figuras de papel maché de diversas dimensiones y colores. Al término de la semana, las figuras son incineradas en una ceremonia festiva que se prolonga hasta altas horas de la noche en toda la comunidad. Número 5. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, la ciudad capital de la región de Galicia en el noroeste de España, se destaca por ser el destino final de la emblemática peregrinación conocida como el Camino de Santiago. Esta travesía reviste gran importancia para numerosos creyentes cristianos, ya que se sostiene que en Santiago de Compostela reposan los restos de Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesucristo. En la actualidad, la ciudad atrae anualmente a miles de visitantes, quienes se sienten atraídos tanto por su rica tradición religiosa como por su historia. El punto de culminación para la mayoría de los peregrinos es la plaza principal, enclavada en el corazón de la ciudad. Este lugar lleno de vida es testigo de numerosos hitos trascendentales, destacando entre ellos la Catedral de Santiago, en la cual reposa la tumba de Santiago el Mayor. Número 4. Ibiza. Ibiza, una isla icónica en el Mediterráneo, destaca por su vida nocturna vibrante y hermosas playas. Además de sus famosos clubes y discotecas, ofrece calas de aguas cristalinas y playas de arena blanca ideales para relajarse. La isla combina lo moderno con lo tradicional, con pueblos encantadores y la histórica Dalt Villa. Ibiza también cautiva con su naturaleza, colinas de pinos y acantilados panorámicos. Más allá de la fiesta, es un destino equilibrado entre diversión, relajación y autenticidad, en medio del encanto del Mediterráneo. Número 3. San Sebastián. San Sebastián se localiza en el territorio de los vasco del norte de España, junto a la costa de la Bahía de Vizcaya. Esta encantadora ciudad costera es especialmente reconocida por sus playas excepcionales y su destacada tradición culinaria. El casco antiguo alberga numerosos edificios históricos que fueron reconstruidos en el siglo XIX después de que la ciudad sufriera daños durante las guerras napoleónicas. San Sebastián también se enorgullece de contar con algunas de las mejores playas de Europa, siendo la más famosa la playa de la Concha. En esta playa, se puede disfrutar de tomar el sol y participar en actividades acuáticas como la natación, el kayak y el esquí acuático. Número 2. Córdoba. Córdoba ostenta el rol de capital de la provincia del mismo nombre en la región andaluza del sur de España. El centro histórico de Córdoba se despliega como un laberinto de angostas calles medievales, plazas y patios encalados que giran en torno a su principal atracción, la mezquita. Inicialmente edificada como una mezquita, la mezquita ahora ostenta el esplendor de una catedral que conserva en gran medida su arquitectura original. Su bosque de columnas, rematado con arcos rojiblancos de estilo islámico, nos recuerda la grandeza y relevancia que Córdoba albergó en la era medieval. Otros lugares de interés abarcan la fortaleza de los monarcas cristianos, la calle de las Flores y el antiguo barrio judío, donde se encuentran encantadores patios y tiendas de souvenirs. Número 1. Toledo. Situada en la cima de una montaña en el corazón de España, Toledo desempeñó el papel de capital española hasta el siglo XVI. Gracias a su larga historia de habitantes judíos, cristianos y musulmanes, a menudo se le conoce como, la ciudad de las tres culturas. Hoy en día, Toledo es un destino muy apreciado por su riqueza en arte y arquitectura histórica que se remonta al imperio romano. La mejor manera de disfrutar de Toledo es adentrarse en sus calles medievales y maravillarse con su arquitectura antigua, que incluye una catedral impresionante y una sinagoga. Desde la arquitectura hasta las playas, España ofrece una experiencia inolvidable para todo tipo de viajeros. Inspírate para tu próxima aventura en este hermoso país. No olvides dar like, suscribirte para más contenido de viajes y compartirlo con amigos. Hasta la próxima aventura.